hola qué tal bienvenidos mis queridos aristianos volvemos a la conexión gracias a todos por estar conectados mientras se van conectando pues bueno hemos estado al principio del directo hoy he decidido hacer un dos por uno vale porque esto es un tema bastante interesante como bien les estaba contando y mientras se van conectando hoy vamos a hablar un tema de extranjería y vamos a hablar sobre las inscripciones fuera de plazo les tengo novedades sobre las inscripciones fuera de plazo de lo que está de lo que está pasando vale como les dije en el directo anterior por favor todo el mundo con papel y lápiz para que no haya equivocación y confusión con este tema que son las inscripciones fuera de plazo no confundamos lo primero que les voy a decir mientras se van conectando no confundamos los procedimientos de extranjería en este caso la inscripción fuera de plazo post-morte vale es decir no confundamos una cosa con la otra no confundamos juana con la palangana la la vamos a ver el articulado donde habla de la inscripción fuera de plazo está en el artículo 311 del 311 al 316 de el reglamento del código civil español vale a ver si lo si lo digo bien mireita tú que estás por ahí me parece que es del reglamento si del reglamento del código civil español bueno mientras se van conectando es del reglamento del código civil y habla del 311 pero es importante porque hubo hay varias confusiones vale del reglamento del registro civil perdón es del reglamento del registro civil vale entonces cuando hablamos de inscripción fuera de plazo post-morte ya todos ustedes conocen vale que gracias nadu roldán gracias cuando hablamos de las inscripciones fuera de plazo ya todos ustedes saben que independientemente que los consulados les digan que no pueden hacer inscripciones fuera de plazos de vuestros familiares fallecidos eso no es cierto eso ya ustedes lo saben independientemente de que los consulados digan horrores y no quieran trabajar y no quieran hacer lo que tienen que hacer ustedes saben perfectamente que eso no es cierto que las inscripciones fuera de plazos post-morte están reguladas en el reglamento de el registro civil del la ley del registro civil vale vamos a partir de esa base lo digo porque para todos ustedes que muchos nos preguntan en consulta web que cómo puede inscribir fuera de plazo a mi a mi abuelo que falleció a ver lo primero que le voy a decir es que si su familiar está vivo vale no sería una inscripción fuera de plazo vale si su familiar está vivo fíjense bien su familiar está vivo la inscripción la tiene que hacer el familiar vivo aunque tenga 90 años lo tiene que ir a hacer al consulado vale otra cosa es que con un poder nosotros podemos actuar aquí pero eso tiene que hacer en el consulado de su país pero cuando la persona está fallecida vale y nunca se ha hecho española siendo hijo de un español vale o de un español a quien nunca se casó en este sentido lo puede representar o puede actuar en su nombre un familiar directo vale es decir puede ser un hijo puede ser un nieto puede ser un tío un hermano vale normalmente lo hacen los hijos no y los nietos de esa persona no pero es importante porque fíjense ustedes la persona cuando está fallecida y la persona no vive en España no no está en el territorio español vale y aunque estuviera en el territorio español si usted vive en el territorio español y usted quiere delegar ese trabajo de solicitar la inscripción fuera de plazo de su familiar de su abuelo de su padre de quien sea en un despacho especializado como grupo arista usted lo puede hacer va pero ahora bien si en este sentido eh usted vive en el extranjero para que nosotros podamos eh ser eh los titulares de esa solicitud usted nos tiene que hacer un poder vale un poder para pleitos vale para poder eh un poder de representación perdón porque estoy conectada con la cancelación de antecedentes penales usted nos tiene que hacer un poder para que nosotros lo podamos representar ante el registro civil central y poder nosotros hacer eh la eh solicitar la inscripción vale en este sentido traigo novedades veníamos trabajando con una dinámica de las inscripciones fuera de plazo postmortem de aquellos que no solicitaban la inscripción de su abuelo o de su padre o de su madre que nunca se hizo la nacionalidad ¿no? y que era hijo de un español nacido en España ¿no? eh normalmente en otros vídeos seguramente en el canal youtube de Grupo Aristeo o en nuestras redes sociales van a ver que yo hablo sobre los documentos y hablo incluso de documentos que eh necesitábamos para poder solicitar la inscripción fuera de plazo y había documentos que no eran vinculantes porque nunca se habían solicitado vale pues resulta que fíjense que eh el registro civil central eh se ha puesto claro ya teníamos varios expedientes presentados pero los calificadores han empezado a pedir documentos que no se tenían en cuenta o que no eran vinculantes para nosotros según nuestra experiencia pero sí que es cierto vale que ahora se necesitan y es muy importante este tema vale entonces esto ha salido a la raíz de una serie de requerimientos que nos han llegado de expedientes ya presentados hemos hablado con los calificadores del registro civil central y nos han comentado que sí que a partir de ahora van a empezar a pedir otros documentos vinculantes para poder resolver expedientes fuera de plazo porque incluso tienen expedientes fuera de plazo de personas que no tienen ni un papel en el expediente cosa que seguramente serán presentadas por vosotros vale pero bien eh es importante que señalemos que si el interesado está en el extranjero este es el primer punto de hoy vamos a tomar nota si usted está en el extranjero y usted va al consulado a inscribir fuera de plazo post-mortem a su mamá a su papá a su abuelo o a su abuela vale y el consulado le dice que no lo puede hacer porque esa ley no existe o eso está mal o en grupo estamos más de la cabeza vale usted le dice sí, sí, todo lo que usted quiera pero yo quiero hacer un poder vale si ya usted no me quiere recibir el expediente yo voy a hacer un poder para contratar a un despacho especializado y en este caso grupo alisteo para que lleve el caso y lo primero que tiene que hacer es un poder esto ya lo he dicho en otros directos pero lo voy a repetir hoy el poder usted tiene dos formas de hacer el poder vale la primera es ir al consulado y hacer el poder ante la notaría del consulado que este poder seguramente la compañera responsable del departamento de nacionalidad yo les voy a decir como trabaja grupo alisteo yo no sé como trabajan los demás despachos ni sé si los demás despachos especializados en materia de extranjería que hay muchos ustedes lo saben manejan este término esta especialidad nosotros somos especialistas en esto vale somos estudiosos de esta materia la materia de los descendientes vale pero en todos los supuestos en investigación en creaciones fuera de plazo cartas de naturaleza en todas partes arraigos familiares nacionalidad por residencia de los familiares de los descendientes permisos de trabajo de descendientes nosotros somos especialidad nuestra especialidad son los descendientes entre otros materias de extranjería pero en este sentido yo no le puedo hablar como trabaja ningún despacho yo tengo que hablarle como trabaja nuestro despacho los demás despachos no sé cómo lo hacen no me importa cómo lo hacen ni de la manera que lo hacen nosotros hemos tenido expedientes satisfactorios y muchos de ustedes están aquí hoy conectados vale de expedientes fuera de plazo que es lo que estamos hablando en este sentido en concreto vale y lo hemos hecho hemos hecho una metodología para presentar expedientes fuera de plazo y por supuesto tenemos la presentación ante la administración pública y le damos seguimiento en el registro civil central vale ese es nuestro trabajo yo no sé lo que hacen los demás ya les he dicho muchas veces que los abogados los juristas son expertos en diferentes cosas las personas que uno se especialice vale están los penalistas están los civilistas están los laboralistas están los extranjeristas pero dentro de los extranjeristas están los los expertos extranjeristas que se dedican a la nacionalidad española por residencia a todos los procedimientos de extranjería etcétera pero porque manejan la materia no le puedes preguntar nada de fiscal no le puedes preguntar nada de civil o algo de penal porque harán colaboraciones con otros juristas vale pero en este sentido nosotros me refiero a Grupo Aristeo los profesionales de Grupo Aristeo son expertos en estudiar y analizar vale con el departamento junto jurídico la el procedimiento de descendientes vale y somos expertos en eso ya tenemos muchos casos resueltos de muchos de muchos tipos de expedientes repito pero bien en el caso de la inscripción fuera de plazo señores yo les voy a decir algo que es como la pila Duracell la que dura más Grupo Aristeo es como la pila Duracell somos los mejores no por nada porque es que estamos habituados a hacer este procedimiento vale dentro del procedimiento de las inscripciones fuera de plazo post-mortem lo primero que tenemos que hacer es un poder porque nos hemos encontrado en este camino nos hemos encontrado que los consulados se niegan a recibir expedientes de los familiares que quieren inscribir post-morte a sus descendientes se niegan a recibirlo se niegan rotundamente vale y esto termina en que por supuesto el solicitante que quiera inscribir fuera de plazo a su papá a su mamá a su abuelo a su abuela vale que ha fallecido y que le corresponde a la nacionalidad española post-morte tiene que contratar los servicios de un despacho especializado para ello tiene que hacer un poder este es el primer paso que tiene que hacer un poder este poder lo puede hacer primero ante el consulado español vale puede ir allí va a ir allí con una minuta de poder una vez que usted contrate nuestros servicios la compañera jefa del departamento de nacionalidades Jaime Ochoa le va a dar una minuta de poder donde van a estar todos los datos de las personas que lo vamos a representar en grupo aristeo vale para poder acceder a toda la información presentación notificación de requerimientos resoluciones actuaciones en la vía administrativa etcétera etcétera vale eso por una parte ese poder lo puede hacer en el consulado que no lleva ninguna otra legalización porque se hace en la notaría del consulado y una vez que se hace en la notaría del consulado es muy importante porque ya directamente lo puede enviar escaneado para España y listo pero también puede hacer ese poder una vez que Jaime le envíe la minuta del poder usted lo puede hacer en una notaría nacional de su país lo que pasa es que una vez que haga ese documento en una notaría de su país tiene que coger ese documento el poder y llevarlo a postillar o llevarlo a legalizar si fuera el caso y su país no estuviera en el convenio de la Haya y enviárnoslo así que tiene esas dos vías para hacer el poder de representación vale a partir de ahí todos los documentos que usted va a enviar vía DHL o vía cualquier mensajería a Grupo Aristeo lo tiene que hacer en original previamente nos puede enviar digitalizado todos los documentos que usted tenga para nosotros revisarlos vale pero al final para enviarlos al registro civil central los tiene que enviar en original esto es muy importante que además nosotros se los vamos a guardar y lo tiene que conservar lo puede llevar también ante el notario para conservarlo lo puede llevar ante el notario para la compulsa vale si los quiere conservar los originales pero para portarlos en el expediente tenemos que llevarlos compulsados vale compartan este directo porque después lo voy a decir una sola vez después no digan que yo no se los dije que nadie se entera y venga uno y me suelte y entonces eso como se hace miren que le estoy dedicando 40 minutos para que todo el mundo se entere de lo que está pasando con las inscripciones fuera de plazo posmorte esto es más importante que la aprobación del proyecto de la ley de la memoria democrática ojo vale pero bueno fíjense bien en el caso de los documentos de los argentinos esto tomen papel y lápiz que después no quiero llanto vale en el caso de los documentos de los argentinos solo se emiten en soporte digital los actos registrados en la ciudad de buenos aires y la provincia de buenos aires de la misma manera la postilla el resto de las ciudades de argentina se emiten todos en papel no obstante los argentinos deben leer toda la información en la página del consulado super importante esta parte para argentina principalmente vale vale los documentos que necesitamos en este momento son documento identidad o pasaporte del interesado vale la copia íntegra del pasaporte todas las páginas que están en blanco el nacimiento del interesado el nacimiento del padre o la madre o abuelo o abuela según las circunstancias que vaya a inscribir usted fuera de plazo porque si esta persona nació en Argentina nació en Cuba nació en México nació en Colombia pues si son ciudadanos de ese país pues nos manda la partida la defunción de la persona que va a inscribir fuera de plazo del padre madre abuelo o abuela el nacimiento del español que le da el derecho actualizada la defunción del español si se murió en el país de acogida y la inscribió en el consulado vale pero si se inscribió si se murió en España pues del registro civil español que la emita vale el matrimonio del ciudadano español o la ciudadana española en el caso de que se haya casado el matrimonio fíjense el nacimiento del padre o madre de la persona cuya inscripción va a solicitar vale y el DNI copia del DNI o del pasaporte español original o fotocopia compulsada o testimoniada vale por qué les voy a decir algo nos están pidiendo hay muchos de los casos de los que estamos inscribiendo fuera de plazo que nunca tuvieron DNI o tuvieron pasaporte porque emigraron hay que utilizar un registro un registro de la policía nacional que es el archivo central de la policía nacional fíjense ustedes que usted puede solicitar el certificado de DNI o de número de DNI asignado o de pasaporte asignado de este familiar suyo que emigró vale que si tiene pasaporte vale pero si no tiene pasaporte en ese sentido tienen que aportar la defunción el nacimiento de la persona que usted lo está pidiendo y la defunción vale porque es un archivo central de la policía súper importante al archivo central de la policía para la solicitud de ese certificado que diga si su familiar tenía DNI o pasaporte español que le ponen una copia incluso si la tienen tiene que aportar los documentos originales tiene que aportar defunción original y tiene que aportar la partida de nacimiento original vale si los quieren conservar los documentos tienen que si lo quieren conservar los originales tienen que compulsarlos ante el notario y aportar los originales todo esto lo hacemos en el despacho una vez contratado nuestro servicio lo hacemos todos nosotros pero le vamos a ir pidiendo documentos vale por eso es importante recopilar toda la información que usted tenga de su familiar vale no es meramente que usted diga ah no no mi abuelo era español no señor su abuelo era español pero y qué no va así vale luego aparte de todos los documentos anteriormente mencionados que pueden ser muchos males estoy yendo por arribita vale porque lo que quería puntualizar era que antes no se pedían ni partidas de defunción ni partidas de matrimonio ni nada de eso incluso tenemos un requerimiento de un señor que nos han pedido que si tiene hermanos él el señor el que está inscribiendo el que se está inscribiendo español que si tiene hermanos este señor que si tiene hermanos vale y que sus hermanos tienen nacionalidad española todo eso nos están pidiendo que demostremos vale en este caso en concreto la hermana nació y murió nació cubana y murió en los Estados Unidos pero fíjense ustedes hasta eso nos están pidiendo vale y en el caso del DNI o el pasaporte español repito el que lo tenga conservado porque lo tenga una tía una prima un hermano un no sé qué una copia sería muy interesante que lo aportara y en el caso del que no lo tenga hay que pedirlo al archivo central de la policía español y hay que aportar documentos originales vale porque si no el registro civil central nos lo va a requerir la policía española nos va a pedir los originales no los tenemos y aquí se va a amar el show porque ese certificado va a decir si su abuelo abuela o papá o mamá vale en este caso tuvo DNI español estamos hablando del español del que tenemos el derecho no del que vamos a inscribir estamos hablando de la persona que tenemos el derecho que puede ser un abuelo vale que su hijo que su papá nunca se inscribió español sin embargo siempre ha sido español y nació en Cuba o nació en Colombia o nació en Argentina el abuelo suyo quien pide la inscripción fuera de plazo el hijo yo pido la inscripción fuera de plazo porque mi mamá murió y yo quiero que mi mamá sea española aunque haya muerto da igual no que mi mamá no puede morirse vale pero mi abuelo era español que me van a pedir si mi abuelo tenía DNI que me van a pedir si mi abuelo tenía pasaporte español como puedo hacer eso o tengo una copia del año de ñañaceré del DNI o del pasaporte de mi abuelo o sencillamente tengo que solicitar un certificado al archivo central de la policía española que mi abuelo tenía DNI o que no tenía DNI porque puede ser que la policía me diga no no este señor nunca tuvo DNI ni nunca tuvo pasaporte pero si emigró DNI no tiene pero pasaporte tiene que tener vale lo digo más que nada que todo el mundo lo tenga claro vale dentro de las otras pruebas que se necesitan por favor enviarme todas las consultas al portal consulta web arroba grupoaristos.com y les voy a decir más esto sí que ya yo les voy a recomendar que si quieren saber los procedimientos de las inscripciones fuera de plazo que es muy importante post-morte por favor solicite usted una cita con una de las compañeras abogadas y asesoras del grupo aristeo solicite una cita porque cada caso es de estudio se los digo de verdad cada caso es de estudio vale a lo mejor usted manda una consulta web pero eso no le va a solucionar su problema pida una cita esto es muy importante para en 50 minutos analizar la situación real esto es importantísimo señores todo esto es sucio vale lo digo para que lo tengamos claro porque nos estamos encontrando con muchas solicitudes de este tipo vale y por ejemplo el tema del DNI el pasaporte se complica para muchos de ustedes y eso hay que pedirlo solicitarlo pero lo más lo que les quiero transmitir y lo más importante para terminar acuérdense que este expediente aparte de todos los documentos antes mencionados que son documentos filiatorios partidas de nacimiento partidas de matrimonio partidas de defunción los que sean extranjeros todos tienen que venir legalizados o apostillados los que sean españoles hay que pedirlos actualizados usted puede pedir el apoyo del departamento de expedientes y decirle que se los pueden solicitar tendrá un costo adicional pero bueno ya veremos a la hora de revisar bien el expediente eso por una parte y luego por la otra quería decirle que también tiene que recopilar todas las pruebas que usted tenga si esto ya lo vengo repitiendo en otros directos todas las pruebas que usted tenga vinculantes de su familiar que era español si llegó en un barco el certificado del barco que si el certificado de extranjería que si el certificado de de yo que sé de que era de que era miembro de la asociación de canarios o de gallegos del país donde vivía importante señalar que los originales se van al registro civil central el registro civil central pide los documentos originales esto no es cosa de grupo aristeo porque ustedes se enfadan con las compañeras de grupo aristeo no es cosa de grupo aristeo los documentos originales van al central lo exige el central no pueden ser copias y si ya usted quiere conservar los documentos tiene que compulsarlo ante notario y mandarme los originales compulsados una copia compulsada ustedes saben lo que es eso el notario coge el documento original coge la copia y certifica que vio el original eso es lo que significa que usted lo quiere conservar me parece bien me tiene que mandar el documento compulsado vale porque yo esos documentos ve nosotros los originales excepto los que se emiten en digital si son en digital si vale son en digital si bien eso es por una parte luego si ya entregaron todos los documentos en los expedientes fíjense ustedes esto de lo que les estoy hablando son requerimientos de los instructores una cosa es lo que usted presente vale que puede estar en la página web o puede estar en la página del ministerio de justicia vale pero otra cosa es lo que le requiere el instructor el instructor le puede requerir lo que le dé la gana usted el calificador perdón el calificador le puede pedir lo que quiera y estamos hablando de requerimientos en paralelo que hemos hecho un estudio y hemos dicho nos van a pedir esto para todo el mundo a todo el mundo hay que pedirle certificado de DNI y pasaporte en la policía porque lo van a pedir para todo el mundo cuando hay un cualificador que pide algo ya más o menos sabemos y dijimos uh malo hay que pedir hay que empezar a pedir a todo el mundo vale entonces quiero aclarar esto porque antes no necesitábamos ni las partidas de defunción ni las partidas de matrimonio ni nada de eso ni los hermanos nada de eso sin embargo ahora Bautú me estás preguntando lo mismo es por opción depende porque a lo mejor puede ser una recuperación por el 20.1B es que eso no lo sabemos Bautú no preguntes más lo mismo porque no tengo no te puedo definir pero vamos se supone que ese es hijo de un español y en el momento del nacimiento era español y nunca se inscribió vale pues entonces tiene que ser una recuperación perdón tiene que ser una inscripción natural una transcripción vale perdón una transcripción no puede ser 20.1B vale las inscripciones 20.1B son cuando las personas están vivas no cuando están muertas porque cuando están muertas el acto se hace en el momento del nacimiento y se valora en el momento del nacimiento y si esta persona en el momento de que nació su padre era español nunca perdió la nacionalidad española nunca se casó ni nunca nada el hijo es español aunque tenga 90 años es español vale y las partidas de nacimiento que nos están que estamos recibiendo de las personas inscritas no tiene pérdida en la nota marginal ni tiene pérdida ni dice 20.1B con lo cual se llama transcripción porque es una transcripción porque en el momento en que nació vale en el momento en que nació esa persona su hijo en el momento que nació era español con su padre era español por eso se hace el acto de fuera de plazo post-morte vale entonces hasta ahí todo el mundo quiero quería aclarar este tema porque repito antes no pedíamos esto para los expedientes de inscripciones fuera de plazo ni matrimonios ni el MON buena pregunta Estela en cualquier provincia puedo pedir el DNI de mi padre si tú te vas a la comisaría general de policía y le dices mire quiero solicitar copia del DNI de mi padre que ya está fallecido o copia del pasaporte que tuviera en su día entonces en la policía te van a dar un formulario tú lo vas a rellenar vas a aportar tu DNI o tu NIE extranjero tu partida de nacimiento que eres el vínculo y la partida de defunción de tu padre y de nacimiento si la tienes todo eso tiene que ser en original porque ellos lo mandan la comisaría lo manda al archivo central de la policía aquí en Madrid y son los que aquí piden el certificado vale incluso hay varios certificados que le ponen copia de digital del documento si lo tuvieran le ponen copia en algunos casos en otros casos te dicen si el señor tenía DNI de tal fecha a tal fecha puedes pedir también que te pongan copia del documento pero es un documento oficial del archivo central de la policía vale bueno todo el mundo le ha quedado bastante claro quería aclarar este directo de hoy con el tema de las inscripciones fuera de plazo y además también bueno recordarles que nuestro grupo somos especialistas en esta materia estamos muy bien formados para poder guiar todos los expedientes de nuestros clientes tenemos además precios preferenciales para todos los descendientes tenemos financiación de los procedimientos es decir usted no tiene por qué pagar los procedimientos de una sola vez además de eso tenemos muchísimas ofertas para que pueda gestionar todo este expediente tan engorroso con nosotros que es nuestro día a día y que por supuesto lo manejamos muy bien y va a ser más llevadero el tema de poder hacerlo esto es muy importante si su padre o madre su abuelo o su abuela murió siendo hijo de un español nacido en España y nunca hizo la nacionalidad incríbalo fuera de plazo post-morte incríbalo esto es una de las cosas más importantes que se pueden hacer por los descendientes incríbalo porque usted no sabe lo que le puede beneficiar ser nieto de un español o ser hijo de un español aunque usted no puede optar ¿vale? entonces hágalo porque estoy segura que no se va a arrepentir ¿vale? y como no lo va a poder hacer en su país porque repito los consulados están poniendo bastante pegas en hacer ciertos y determinados expedientes de hecho tengo un amigo que hace años me dijo algo y me gustó mucho lo que me dijo como hoy me ha dicho nuestro seguidor Nadu Roldán este amigo mío me dijo algo que durante los últimos años lo he lo he visto ¿vale? y en todos los consulados y lo sigo viendo y es el día a día fíjense ustedes me ha dicho que la decisión del consul es soberana la decisión de un consul chico es soberano dice solo aplica por las normas del gobierno entonces por eso es importante que vivimos en un estado de derecho ¿vale? tenemos que hacer valer nuestros derechos y tenemos que usar las herramientas jurídicas que tengamos siempre desde la legalidad para poder tramitar expedientes sobre todo complejos como son este tema de las inscripciones fuera de plazo posmortem pero hágalo hágalo y póngalo en su carpeta porque estoy segura que no se va a arrepentir y bueno siempre cuente con los profesionales del grupo Aristeo que ya les repito estamos muy especializados en esta materia conocemos muy bien cómo funciona este tema lo hace en nuestro día a día no llevamos un solo expediente llevamos muchos expedientes con lo cual siempre les he dicho que cuando uno lleva un expediente a lo mejor no puede hacer comparaciones pero cuando uno lleve muchos expedientes sí lo puede hacer otro tema importante para analizar las inscripciones fuera de plazo posmorte es necesario que usted hagan una cita con nuestras especialistas coja todos los papeles se sienta con Andrea con Bea o con Lejani le cuenta toda la historia y ahí armamos el muñeco en vivo y en directo y ahí le podremos decir si funciona si no funciona si puede ser si no puede ser si lo puede inscribir no lo puede inscribir sin problema ¿vale? ¿vale? entonces no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido pero sí que sería bueno que no es lo mismo hacer una consulta directa o hacer una consulta analizada ¿vale? para que usted se vaya con el mejor de los diagnósticos que a lo mejor no puede pagar el procedimiento repito tenemos financiación para todos los expedientes de extranjería no solamente para esto para todos en Grupo Aristeo tenemos un canal de financiación para los expedientes de extranjería ¿vale? es decir que no es que y solo cobramos una sola vez los procedimientos no cobramos cada cinco minutos o una minuta ¿vale? que eso es lo otro interesante usted cuando vaya a contratar los servicios de Grupo Aristeo en Grupo Aristeo le van a decir son mil euros ya los puede pagar como si nos metiéramos cinco años con usted tiene que ser que haya que hacer otro procedimiento por lo que sea incluso hemos asumido procedimientos dentro de otros ¿vale? y para las financiaciones claro que tenemos financiación para todo lo que pasa es que el procedimiento de fuera de plazo es complejo lleva muchas horas de trabajo por eso es un procedimiento que hay que cobrarlo por supuesto las horas de trabajo y además todos los documentos que hay que pedir y todas las gestiones que hay que hacer ¿vale? pero bueno lo que quiero que sepáis es que lo podemos hacer nosotros en vuestro nombre que no tenéis que pasar el trago amargo en el consulado que ya nos ocupamos nosotros con un poder ¿vale? que podéis contratar nuestros servicios porque además tenéis formas de financiación que esto es muy importante para todos ustedes y que es algo en este momento que estamos con este tema de ley de descendientes ley de la memoria democrática es súper mega importante así que les mando un beso a todos los quiero muchísimo enviarme las consultas puntuales que tengáis al correo consulta web arroba grupoaristeo.com y les recomiendo para todos aquellos que quieran tramitar las inscripciones fuera de plazo postmortem de vuestros familiares repito vais a tener un descuento en la financiación en el expediente y van a tener financiación al 0% de interés para el procedimiento pero además de eso vais a estar de la mano con expertas en esta materia conocen esta materia mejor que yo algunas ¿vale? lo digo sinceramente son estrellas en la materia de los descendientes así que se las recomiendo al 200% ¿vale? recuerden además que para representarlos tenemos que hacer tenéis que hacer un poder para que nosotros podamos asumir vuestro papel y podamos hacerlo todo aquí en España sin que intervenga por supuesto el consulado porque ya ustedes saben que ellos tienen actitud soberana son los soberanos eso dicen ellos ya se les va a caer la pantalita de vez en cuando así que les mando un beso súper grande les agradezco la conexión de hoy les mando un beso enorme síguenos en las redes sociales suscríbete a nuestro canal de YouTube Grupo Aristeo porque te mantendremos en contacto te mantendremos siempre informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y recuerda siempre que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!